Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Vamos a escuchar una música que generalmente no se escucha, a excepción de verla en películas. Es un género musical, así como el folclore, así como por ejemplo la zamba, la chacarera, son géneros musicales. Es decir que todas las zambas tienen más o menos una misma estructura. Todas las chacareras tienen una misma estructura y todos los tangos tienen una misma estructura. Son géneros musicales. Y nosotros vamos a presentar un género musical acá, que no es el género por ahí clásico, que ustedes pueden escuchar o esos grandes conciertos con la gente toda de traje, que no se mueve ni una mosca. No, esto va a ser un género que se llama clásico ligero, que es el género de las bandas de sonido de películas. ¿Y por qué una pieza es de este género? ¿Por qué una pieza es de este género cuando reúne determinadas condiciones? En este caso las piezas de música tienen una duración, más o menos todas iguales, que son entre 4 minutos y 5. Y la pieza lo que tiene son muchos cambios de matices. ¿Qué son matices? Los matices son el hablar bajo y el hablar fuerte, el caminar despacio y el caminar rápido. Eso tiene la música. La música no es una música permanente, es una música que todo el tiempo te lleva a prestarle atención. ¿Por qué? Porque no la podés predecir. Como las películas, las películas tienen un momento de calma, un momento de persecución, un momento romántico, un momento nostálgico. Esto es un pariente cercano de la película, porque la música es un elemento fundamental en una película. De esas cosas vamos a trabajar hoy. Eso es lo que vamos a presentarles 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 hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 pública. Respetá las señales de tránsito y cede el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas, no uses celular, no circules a contramano y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. Ver cómo se ha cambiado toda la luminaria de la plaza. Agradecer a servicios públicos, a los chicos de las luminarias, realmente por todo el trabajo que vienen haciendo. Y bueno, obviamente esto sigue dándonos mucha fuerza para seguir trabajando y obviamente traer más luminarias LED para Maipú. Hace 58 años desde que me casé, que vivo acá a media cuadra de la plaza, realmente quiero felicitarte Matías, a vos y todo tu equipo, porque esta plaza es una belleza como la han dejado. Agradecer a toda la comunidad y obviamente que nos sigan acompañando en todos estos proyectos que para todos los maipenses, como decía recién Susana, realmente feliz de todo lo que nos está sucediendo y de todos los cambios que están sucediendo en Maipú. ¡Suscríbete al canal! 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 Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.